Y lo que está para preocuparse es los fanáticos de Enrique Iglesias andan muy preocupados porque el cantante español resulta que acaba de cancelar otro concierto que tenía planificado en San Luis Potosí, México. Según el gobernador de este estado, Iglesias no podrá presentarse por problemas de salud y por logística. Recordemos que hace poco, más de un mes, más o menos, Enrique Iglesias canceló su presentación en el festival Tecate Emblema por una neumonía y desde entonces no se le ha visto en público. Así que esperemos que no sea por eso y simplemente haya sido por logística y que si está mal, pues se componga rápidamente. Y que se mejore y definitivamente la salud es primero. Obviamente los fans a lo mejor están un poquito tristes, decepcionados, pero hay que entender que lo primero es la salud. Totalmente, totalmente.